Comparto plenamente la exposición de motivos y el espíritu de lo que por todo el Partido Socialista ha apuntado acerca de la necesidad que hay de atender de manera integral a los menores que llegan a España, en este caso a Canarias, como puerta de entrada al 100%. El gobierno de Canarias efectivamente hizo su trabajo. El gobierno de Canarias presentó una propuesta al gobierno central para colocar la competencia, la tutela de los menores en el Estado, que es la que permita, para que ello permitiera, perdón, la distribución de manera obligatoria y no necesariamente solidaria, que es lo que aquí ahora se propone. Nosotros apostábamos por un decreto ley, modificación del Código Civil, que era lo más rápido, y en paralelo, modificación de la ley del menor de extranjería, del decreto de extranjería. Bien, el Estado finalmente ha anunciado que ya hay acuerdos para la reforma de la ley de extranjería, como usted bien decía, la modificación del artículo 35 de esa ley, para que cambie el marco legislativo y deje de ser una cuestión que esté al albur de convenios que siempre podemos negociarlos, claro que sí, pero es que aprobar ahora esta moción, yo creo que está hecha hace mucho tiempo, resulta del todo extemporánea, porque está superada por los acontecimientos y supondría un paso atrás, por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con dar pasos atrás, lo que hay que es dar pasos adelante, convocar cuanto antes, como decía la semana pasada, la comisión interministerial, decidida por Ángel Víctor Torres, para que vea la luz de una vez por todas esa modificación legislativa. No hace falta este acuerdo para impulsar la negociación de convenios que llevamos negociando años y años y vemos cómo el último, por ejemplo, acordado en la comisión sectorial del año pasado, el traslado de cerca de 400 niños no ha tenido ningún efecto, entre otras cosas porque no se han habilitado los recursos suficientes para adaptar a las comunidades autónomas de los recursos. Nosotros pedimos la retirada, que se avance y no se den paso atrás.